Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora Presidenta. Al recorrer el temario de esta sesión especial, encontramos un común denominador. La emergencia alimentaria, crediticia, previsional, por las fuentes de trabajo que se han perdido de adicciones, producción, vivienda, alquileres, impositiva, educación, transporte, servicios públicos, tarifas, infancia, adolescencia, femicidios, una sesión de emergencia, por las emergencias, una sesión extraordinaria, por lo extraordinario que estamos viviendo en este país. Pero el jefe de gabinete le echa la culpa de todo lo que pasa a los procesos y fenómenos que parecieran que no tienen nada que ver con este gobierno. Nosotros decimos que este no es un país fallido, que este no es un país de mierda, que la culpa de lo que nos pasa no es porque somos un fracaso social o por las tormentas o los fenómenos paranormales o la herencia de 70 años. Nuestra sociedad vive en peligro cuando se concentra la riqueza, cuando se acumula indiscriminadamente, cuando el poder es ejercido con violencia, cuando se persiguen a los dirigentes populares o a cualquier persona por prejuicios raciales, religiosos, culturales, cuando se desangra la capacidad de trabajo, cuando se fugan las divisas, se contrae deuda y se desangra el Estado. Estamos en emergencia por ustedes, por sus actos, por sus maneras de ver y de considerar a los otros y a las otras. Mi provincia se vio sacudida en la última semana por una ola de femicidios extraordinaria que suma víctimas a esta tremenda lista de mujeres asesinadas en nuestro país desde hace mucho tiempo. Por eso es que tenemos al menos hoy 6 proyectos que reclaman la emergencia contra la violencia de género. Esa violencia desatada sin piedad, ese uso de la fuerza del hombre que se cree propietario de la mujer tiene raíces profundas, pero también tiene factores que la desatan. Hay cuestiones objetivas que hacen que las manos se suelten, que el fuego nos queme, que los golpes nos maten, y esa es la emergencia que nosotros estamos reclamando. Porque cuando la sociedad se ve violentada por el hambre, la desnutrición, la falta de trabajo, la imposibilidad de construir un futuro, los recursos que no alcanzan, todo se vuelve inmanejable. Y el Estado es el que debe mediar, el Estado es responsable. Pero ese Estado presente es el que ustedes desarmaron, ese Estado que vaciaron de políticas públicas, que sacaron de los barrios, que sacaron de las organizaciones, de la comunidad organizada, para privatizarlo y utilizarlo como garantía para pagar una deuda que ustedes constrayeron. Ese Estado está en emergencia. La política social no es repartir migajas entre los pobres, la política social es construir un Estado de bienestar, un Estado de accesos, no de emergencias. Las mujeres pagamos muy caro cuando el Estado se corre, se desfinancia, se empobrece como esta sociedad, porque necesitamos la intervención, la educación, la capacitación, el cuidado, el ingreso. Susana Villagra, Elba Ibáñez, Georgina Avellaneda, las tres mujeres asesinadas en la última semana en mi provincia de Catamarca, fueron doblemente violentadas por este Estado patriarcal y por el abandono de un Estado nacional que ha condenado a la pobreza a más del 35% de la población y a más de la mitad de los niños y niñas de nuestro país. Por eso la demanda de la emergencia laboral, sanitaria, nutricional, de transporte, de vivienda, de la infancia, todo eso se sintetiza en este grito ahogado de Susana, Elba y Georgina. Porque mientras la política mira para el norte, asesinan a las mujeres, a nuestras mujeres en el sur de nuestro país. Mientras la deuda se acumula con los bancos y con el fondo monetario, el patriarcado está explotando en nuestras calles. Por eso, señor Presidente, este llamado es un llamado desesperado. Devuelvan el Estado, devuélvanos el presupuesto, un esquema distributivo para las mayorías, devuelvan las políticas públicas a la sociedad, porque la pobreza y la desigualdad oscurecen todos los caminos y agudizan todos los males. No hay ninguna posibilidad de derribar el patriarcado, de salvarnos de la violencia y de la muerte sin el Estado. Ese Estado que en general hoy deberíamos estar declarando en emergencia. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.